Bien, qué bien nos trata, Miriam. Aquí, vente por aquí, Jaime. Friguita, porque vamos con esta comparsa de Conil. La fuga es el nombre desde Conil, de la frontera. Y ojito con esa puesta en escena a ver lo que da de sí el repertorio. Fui junto a mi libertad, un obrero con trabajo. Era un pequeño empresario, en plena prosperidad. Un estudiante ejemplar, un inmigrante integrado. Un jubilado de campo, de mar, de ciudad, con todo asegurado. Era un hombre, una mujer, con derechos sociales y vida normal. La libertad la perdí, por arrimarme a una banda. A la que llaman la barca, porque le encanta el botín. Una hipoteca infernal, fue mi peor embocada. Se compichó por la crisis que desde el oeste llegó de enfocar. A la que nadie esperaba, y por ese delito me veo en prisión. Cárcel de la sociedad, preso en trabajo, por sabor. De los recortes del varón, y de la desigualdad. Tengo al político aquí, que es el alcaide del tuyo. Y así será capullo, que me ha encadenado las manos en su dolor. La misma con la que piensa que en las elecciones lo voy a votar. De esta cadena perfecta, nadie me va a rescatar. Y he vuelto en marcha a mi plan, cuando todo reviente, votamos un pollo. Cuento contigo, es apoyo, porque de esta cárcel nos vamos a jugar. Cuento contigo, es apoyo, porque de esta cárcel... ¡No vamos a jugar!